¡Suscríbete al canal! 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 ¡What the hell! ¡Qué guapo, tío! Creo que la de Capto, ¿vale? Porque creo que es otra que sacó este main Dice algo de Red Steel Boy, ¿vale? Red Steel Boy... Entonces a lo mejor es que se piensa que él es una serpiente o algo O un Red Steel, ¿vale? Aquí hay un problema serio Acaba de entrar otro beat En una canción de dos minutos Olé tus cojones, dí que sí Olé, olé, olé Olé tus pelotas ¿Qué? ¿Hola? ¡Espera! ¡Está desnudo, tío! Este hombre es un puto genio, tío Quien ha de tanta mierda, tío Qué puto genio los demueva, de verdad Qué puto genio Por cierto, no es que esté tatuado Es que él es el que hace los tatuajes Dios santo de mi vida Tú, qué guapo No sé A mí me gustaría, pero no me gustaría Es que es contradictorio el tema, pero No sé, no sé No me gustan de todos los tatuajes, ¿vale? Pero, hostia, cómo mola, tío Qué flow me lleva, bro ¿Qué coño ha pasado ahí en un momento? Red Steel Boy Y se lo va a levantar, ¿eh? Se lo va a levantar Yo no sé, tío Pero mira Es que está como falso su cara, ¿eh? ¿Qué le pasa? Está muy cuadrada, ¿eh? Hay un problema serio, la verdad Si es que tiene sus huevos O sea, sus huevos hablan, gente Sus huevos literalmente están hablando O sea, nos están diciendo Ey, ¿qué pasa? Qué cachandea de gente, de verdad Trabajazo, de verdad Que todos los pagos en Bitcoin Que todos los pagos en Bitcoin Ya ¡Lol! ¿Qué cancionaza, gente? Qué cancionaza, de verdad O sea, espero que os haya molado De verdad Me parece un temazo Un temazo muy hardcore Muy hardcore En plan de ¡Pim! 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 Pero muy guapo O sea, muy guapo, gente De verdad, si os ha molado Dejad ese like Que tanto se agradece, gente Dejad esa suscripción A ver si podemos llegar hoy A los 5.800 Sería una Entrepirada Y que se me iría la cabeza Pues eso Y nada, gente Si no me habéis visto nunca De verdad Se agradece esa suscripción Tenéis ya, como sabéis Todas las redes sociales La canción original aquí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Como es mejor ¡Chao!